Antonio Álvarez y Caza, por favor, permitan continuar con el desahogo de la sesión. Gracias, presidente. El tema que hoy nos ocupa es una reiterada práctica que tiene detrás un componente muy peligroso de corrupción de poder. La soberbia en la vida en general es una mala consejera, en la política es veneno puro, compañeros de la mayoría. Y hoy caminan peligrosamente ese sendero. La discusión para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial se reduce a tres palabras, venganza, agandalle e hipocresía. La realidad de las cosas es que al presidente no le han gustado las decisiones del Poder Judicial, faltando a su compromiso de inicios de mandato. El presidente se comprometió a respetar la división de poderes, pero cuando empezaron a tomar decisiones que no le gustó, instrumentó un ataque que no sólo es eliminar los fideicomisos, ha atacado a la ministra, ha atacado a la ministra presidente esencialmente con violencia política de género. Hay cuatro ministros amenazados de juicio político por Morena en la Cámara de Diputados. Más de 30 jueces han sido atacados en las mañaneras porque no han gustado sus decisiones y ahora extinguir los fideicomisos. Es una gandalle porque están robando dinero de los trabajadores que quincena con quincena han ido construyendo. Y también es una hipocresía, es una hipocresía porque el Poder Ejecutivo tiene fideicomisos, tiene fideicomisos incluso para garantizar prestaciones laborales de trabajadores, por ejemplo, en la Banca de Desarrollo, en trabajadores de la SEP, de Pemex, de fondos generales para trabajadores del servicio del Estado. Búsquenlos en el FONAC, en el FOLAPE, en FORTE o, por ejemplo, los nuevos fideicomisos hechos para el Ejército y la Marina para operar opaca y discrecionalmente las obras y mega obras que ha dado el presidente. No se puede venir con mentiras y engaños y hay que decirlo así con mucha claridad, porque el Poder Ejecutivo sí puede tener fideicomisos y el Poder Judicial no, que además está absolutamente legal establecido en la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias. Ahí está claramente el marco. Segunda, tenemos que tener absolutamente claro que si quieren obtener recursos, porque esencialmente lo que tienen es un mal manejo, incluso el próximo año van a endeudar el país, contrario a todo lo que han dicho, dejen de tener sobreprecios en las mega obras, dejen o atiendan el megafraude de Segalmex, que hace chiquito la estafa maestra, corrijan los errores de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad o dejen de tirar y robar dinero en sus procesos electorales adelantados, ilegales e inconstitucionales. Atendamos lo que dice la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, ahí está ya muy claramente establecido, incluso lo que esta ley dice es que si se extinguen los fideicomisos tienen que ir a las tesorerías de los propios poderes. La ley y la Constitución establecen la utilidad y el servicio público de los fideicomisos para el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Quieren extinguir estos fideicomisos, regresan a las tesorerías de los poderes autónomos, lo que está aquí en juego es la autonomía, la independencia, el Poder Judicial, eso es lo que se está jugando. Y digámoslo con absoluta claridad, compañeros, el mensaje que aquí se manda es esencialmente un manejo de mentira y engaño para lucrar electoralmente de esto. Pero una y otra vez se repiten cosas que no tienen que ver acá, el 96 por ciento de los asuntos no llegan al Poder Judicial o a los poderes judiciales, el verdadero cuello de botella a las justicias es las fiscalías, eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. Aquí ya hicimos una reforma al Poder Judicial y actúan como si nada hubiera pasado. Tenemos que hacernos cargo que la preocupación sustantiva es como ayudamos a la justicia, eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. Y yo quiero dejar con mucha claridad un mensaje a los trabajadores del Poder Judicial que lo dijeron el domingo y lo repitieron hoy acá afuera. Son el garante de la Constitución y la Constitución dice lo que dice el Poder Judicial, les guste o no les guste, compañeros, porque sí, la ley es la ley y la Constitución es la Constitución y otra vez les vamos a ganar como lo hemos hecho más de 30 veces durante estas dos legislaturas. Por su atención, muchas gracias. Gracias.